Imágenes de Gamarra, así es, aquí ya no había cuarentena. La cantidad de personas que ocupaba Gamarra, las personas comprando y también vendiendo. Veíamos los fardos de tela, las bolsas, ahí estaban absolutamente todos los informales en la calle. Todos, muy aglomerados, muy cerca el uno al otro. Aquí ya nos olvidamos inclusive de lo que se había hecho antes de la pandemia. Se había ordenado y se había limpiado todo el emporio comercial, pero ahora las personas han salido a la calle. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ojo que los formales, los empresarios han dicho que ellos no son responsables, que desde hace un mes ya estaban advirtiendo el incremento de ambulantes. Pero lo de ayer ha sido realmente impresionante. ¿A qué se le dio? Muchos factores pueden haber más allá de la irresponsabilidad de la gente. La necesidad de trabajar, la necesidad de llevar alimento a los hijos o probablemente la mala información. Fue tan confuso el mensaje del presidente Vizcarra que todos asumieron que podían ir a trabajar al día siguiente. Y de esta manera, Talía Rosales se encuentra ahí en la zona y nos cuenta cómo es que ha amanecido Gamarra esta mañana. Adelante, Talía. Así es, buen día, Mabel. Información en vivo desde el Distrito de la Victoria. Así amaneció el emporio comercial de Gamarra. Con un gran contingente policial y militar hay tanquetas de ambas unidades también. Y resguardado completamente, debido al caos y la aglomeración que se registró el día de ayer, como parte del primer día de la segunda fase de reactivación económica, lo que ha obligado que las autoridades tomen cartas en el asunto. De inmediato, el alcalde de la Victoria, George Forsay, se grabó un video en el que pedía desesperadamente que las personas no vengan a la Victoria y por ello también en unos minutos ha anunciado que va a realizar un operativo contra el comercio informal en el emporio comercial de Gamarra. Hay negocios que incluso estaban trabajando a puerta cerrada y por ello se va a realizar este operativo. Todos los alrededores. Lo que estamos viendo en este momento es uno de los ingresos del Girón Huánuco y está así completamente cercado. Hemos recorrido todos los alrededores y están de la misma forma, con policías y militares que restringen el acceso de las personas. Lo propio también ha motivado el pronunciamiento del ministro de Defensa, quien ha pedido... Ahí vemos que una señora está ingresando previa identificación solo a los moradores de la zona. Se les está permitiendo el acceso. Vemos la calle está completamente vacía. Incluso hay otro grupo de militares en el interior que ya se están acercando hasta este punto. Como les detallaba, el ministro de Defensa en las últimas horas ha manifestado, además ha hecho mención a una lista, un padrón que sería con los comerciantes informales para reubicarlos. Reconoce la necesidad que tienen muchas personas de trabajar luego de más de 70 días de paralización absoluta, pero las autoridades lo que piden es que se haga de manera correcta, sin que pongan en riesgo sus vidas ni tampoco la de sus clientes y los demás ciudadanos. En unos minutos vamos a poder tener acceso al Emporio Comercial de Gamarra para poder participar de este operativo que van a realizar las autoridades. Y vamos a darles más detalles, por supuesto, desde aquí la victoria, compañeras. Sí, Talía. Y justo haciendo una precisión en torno a algo que ya Amabel había comentado, ¿no? sobre una malinterpretación que pudo haber del mensaje del presidente Martín Vizcarra. Y es que efectivamente, incluso el decreto da cuenta de que lo que también se está reactivando es el servicio de comercio electrónico para la venta de vestuario y también calzado. Entonces, muchas de las personas que están acudiendo a Gamarra podrían ser trabajadores de tiendas o trabajadores de talleres de confección que están en la búsqueda de reactivarse, ¿no? Y sabemos que son muchos, ¿no? Hay materia prima que también se tiene que comprar, la tela, los botones, los hilos, y todo eso es necesario y se compra allí mismo. Allí mismo están los comerciantes de materia prima y ahí mismo están también los confeccionistas. Y ahí mismo también se encuentran las tiendas que venden al público, que en teoría tendrían que estar cerradas, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en las imágenes el día de ayer. Entonces, la gente pudo haber entendido eso, ¿no? Que ya podían salir y empezar a trabajar y empezar a vender sus productos. Sin embargo, hay una preocupación legítima por lo que está pasando en Gamarra. Ayer, el Ministerio de Salud hizo operativo en diferentes estaciones del metro y en la estación de Gamarra se evaluaron a 150 personas. 25% dieron positivo a la prueba de COVID-19. El punto más crítico estuvo en la estación Caja de Agua. Ahí fueron evaluadas 151 personas. Casi la mitad dio positivo. 43.71%. Eso nos va dando idea, es una muestra representativa de lo que efectivamente está pasando en distritos como La Victoria y San Juan de Lugigancho. No en mano son los distritos que más contagios tienen. Y esto se puede ver clarísimo cuando se hacen las pruebas así al azar en las principales estaciones de transporte público. Esa es la palabra clave, Mabel. Las pruebas que se hacen al azar. Es decir, que cualquier persona que hace uso del metro de Lima y que justamente son estaciones que se conectan, ¿no? Que conectan justamente con el emporio comercial de Gamarra pueden estar infectadas. Ayer, ¿cuántas personas se habrán contagiado en ese tumulto de gente en las calles de Gamarra? Y eso ha obligado, pues, a lo que estamos viendo ahora, a lo que Thalía nos está mostrando. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan que hacer una intervención más rigurosa porque ayer lo que ha hecho el alcalde George Forsyth es prácticamente lanzar un grito de auxilio porque él también ya se encuentra con el personal reducido. Thalía, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Qué está ocurriendo? Sí, justamente el tiempo que llevamos ya aquí. Hay muchas personas que recién se percantan de lo que viene ocurriendo y quizás no lo ven en su real dimensión también el riesgo que esto representa, las aglomeraciones y el caos. Han llegado, como lo hemos visto hace unos minutos, motocicletas, triciclos, personas que traen mercadería, no solo ropas, prendas de vestir como que podrían ingresar al emporio comercial, sino también víveres, también alimentos, verduras que desean ingresarlas a estos espacios porque en los alrededores hay demasiado comercio informal y realmente se vende absolutamente de todo. Uno encuentra en los alrededores de Gamarra y la policía, los militares, están explicando a los ciudadanos de manera paciente, como lo están haciendo en este momento con el señor, que no pueden ingresar, que hay restricción y que bueno, las medidas poco a poco se les va a ir informando de qué manera se va a manejar, pero el día de hoy el acceso está completamente restringido. Vemos que incluso un grupo más de militares se está llegando para reforzar este punto, el Girón Huánuco, los alrededores del emporio comercial. A ver, pero esto no puede ser sorpresa. ¿Vamos a acercarnos? ¿Vamos a acercarnos, Mario, por favor? Sí. A ver, la... a ver. Buen día, señora. ¿Dónde desea ingresar? Quiero entrar a Filival a sacar mi periódico. Yo soy vendedor de periódico hace muchos años. Quiero sacar mi periódico para llevar la repuesta acá a la primera aviación, a la 415 de aviación. Ahí tengo mi puesto. ¿No le avisaron que esta medida del día de hoy que iba a amanecer completamente restringido el acceso? No le avisaron nada, sin nada, nada me han avisado mucho. Yo entro por acá. Por ahí está el Girón Huánuco. Ha traído su triciclo, vemos aquí, el señor desea sacar en este triciclo los periódicos que están en el interior. ¿A qué hora dejó sus periódicos ahí? Yo no, voy, estoy indo a sacar los periódicos. Claro, ¿a qué hora dejó ahí sus periódicos? No he dejado. No he dejado, sino... No he dejado comprar periódicos para llevarla a mi puesto. ¿Dónde el día? Bien, Thalía, Thalía. Ahí hay un poco de criterio que puede aplicar también la policía. No es un asunto de criterio. El señor tiene que trabajar, tiene que vender los periódicos. Por favor, ¿cuál es el criterio que se está aplicando? Señorita, la información le puede dar el jefe del encargado. Bien, solamente al domicilio. No se le va a permitir el ingreso al señor. Porque las tiendas comerciales están cerradas ahorita. Ya, pero el señor tiene un puesto. Entonces, vamos a tratar de acercarnos aquí. Está el jefe del encargado. Buen día. El señor nos menciona que desea ingresar para poder sacar sus periódicos y ponerlos a la venta. ¿Hay posibilidad de hacer una excepción, señor? Tenemos órdenes de nuestro comando. Ningún negocio informal entra hoy día. ¿Ni siquiera para que saque su mercadería, señor? No. No. Bueno. ¿No se va a poder hacer ninguna excepción para que el señor pueda sacar su mercadería? Bueno, sí, pues lamentable que dentro de todas estas medidas se busque ser drástico. Pero hay siempre excepciones que se pueden hacer de la norma. Lamentablemente nos dicen que no se le va a permitir el acceso al señor. Bueno, Thalía, pero vamos aterrizando. Porque lo que ha pasado ayer nos deja claro una cosa. Que ya sabíamos todos. Esa imagen de Gamarra con el tumulto de gente trabajando, vendiendo, llevando la materia prima. En realidad, ese es el 70% de la informalidad en la que estamos sumergidos. Esa es la verdad, ese es el verdadero país. Durante todas estas semanas hemos estado hablando de los protocolos, cómo debe ser el ingreso, la temperatura, el protector, los horarios, la distancia. Eso es para el sector formal, que resultamos siendo el 30%. Para nosotros, para los formales, todo el protocolo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esta gran masa de peruanos que trabaja todo el día de manera informal? ¿Qué pasa con ellos? Con ellos no hay normas. Y esa es la realidad. ¿Qué cosas se ha previsto para los informales? Vamos a tener a la policía y a los militares todo el día en los paraderos, todo el día en Gamarra, todo el día en los mercados. Eso va a ser imposible, porque no se van a dar abasto. Porque esto no solamente sucede en la ciudad capital, sucede en todas las ciudades, sucede en el país. No hay protocolos, no hay reglas para los informales. Y tenemos ya que tener en cuenta cuál es la situación. Por supuesto que el gobierno lo sabe, ¿no? No hace falta ahí cuántos diagnósticos deben haber al respecto. Y por supuesto que debe ser un dolor de cabeza para ellos. Cómo controlar a esta enorme masa de trabajadores informales que están fuera de todas las normas. Ese es el gran reto que tiene nuestro país ahora en adelante. Finalmente los formales se acomodan, porque ahí está la Sunafil, ¿no? Ahí está la Sunar que te viene a fiscalizar. Todas las entidades están encima de los formales fiscalizando que todo se lleve de manera correcta. Pero lamentablemente son los menos. Los más son los informales. ¿Qué cosa va a hacer el gobierno para poder hacer orden? ¿Para poder tener algún tipo de impacto? Esto es un gran problema. Y tenemos que adaptarnos a esta situación. No solamente en el transporte, sino también en el comercio. Pero aquí ya se tiene que apelar a la conciencia de cada uno, Pamela. Esto no puede ser la nueva convivencia, Mabel. Por más que esté escrita en un decreto del Ejecutivo, la realidad nos supera. Porque, claro, se permite que la gente salga a trabajar en determinadas áreas, pero no se piensa en las necesidades conexas de esa reactivación. Una de ellas es el tránsito, ¿no? Y ahí estamos viendo a las personas que están pujanando por subirse a un vehículo para irse a trabajar. Y por el otro lado vemos Gamarra, ¿no? Que es un emporio comercial enorme que genera muchísimo trabajo para mucha gente, pero que también se ve perjudicado porque no se permite que la gente trabaje de manera informal. Lo cual está bien, ¿no? Sin embargo, no se está midiendo la real dimensión de la situación. Y ahora nos enfrentamos a esta imagen, ¿no? Policías y militares que tienen que estar rodeando la zona para de alguna manera tratar de poner orden. Ya desde hace mucho tiempo se sabe que Gamarra es un lugar de alto riesgo, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Y siempre se ha tratado de poner orden. Pero estamos en una circunstancia bastante complicada, ¿no? Porque hay gente que necesita trabajar. Y entre ellos están los informales. Y para ellos no hay ninguna solución, ¿no? Hay mucha gente que se queja que incluso los bonos no les ha llegado, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ver la manera de salir y vender sus cosas, ponerse a trabajar de alguna manera. Son dos imágenes de estas situaciones en las que nos encontramos que no están, pues, alineadas con esta nueva convivencia que el Ejecutivo está proponiendo, ¿no? No se puede. No es esta la nueva convivencia. Esta es la antigua convivencia. Talía, hay una situación ahí que se está presentando. Cuéntanos, ¿qué está pasando con esta señorita? Sí. Así es, Pamela. En este momento hay una señorita que se identifica con la policía, que vamos a mostrarles. Está informando que ella trabaja en una cadena de farmacias en el interior de Canepa. Al inicio se le restringió el acceso, también se le dijo que no iba a poder ingresar, pero ya con unas conversaciones se le está pidiendo identificación, el photocheck, además del pase laboral, y aparentemente le van a permitir ingresar. Es lo que ella está informando. Se acercó a nosotros manifestando que lamentablemente no iba a poder ingresar a trabajar, pero ya el encargado de este grupo ha pedido que se identifique. ¿Va a poder ingresar, señorita? ¿Qué es lo que le ha dicho la policía? Me falta lo que es el pase, ahorita le falta. ¿No tiene el pase laboral? No. ¿Y por qué? Lo está generando. No, esto ahorita no le ha sacado, pero sí le tengo, ahorita le tengo. Recién lo está generando, sí, va a entrar en ese momento al sistema, ¿se le venció? No. Vemos que está buscando la información para que pueda generar el pase laboral, porque claro, sin eso sería romper, sí, todos los protocolos que está siguiendo la autoridad. Entonces, va a generar y al parecer sí va a poder ingresar. Vemos que algunas personas están saliendo ahí, inventores de periódicos también. Buen día, acá hay otra persona. Buen día, caballero. Hola, ¿cómo se? ¿Cuál es la situación? Coméntenos, por favor. Bueno, tengo que ingresar, pero tengo el pase... ¿Por qué tiene que ingresar? El pase es que yo dedico al comercio electrónico. ¿Ya? Entonces, para poder unir con los clientes que me hacen los pedidos, tengo que comprar en algún lugar, ¿cierto? Entonces, me parece a mí un poco incoherente que si el gobierno ha dicho que podemos realizar comercio electrónico de compra, o me he dicho, de venta de productos de vestir, ¿dónde lo compramos? ¿Me entiendes? Y el foco principal para la compra es acá. ¿Me entiendes? ¿El día de ayer usted acudió aquí también? Correcto, claro. ¿Pudo ser parte, vio la aglomeración, el caos que se generó? Claro, sí. ¿Qué opinión le merece esto? Bien, lo que pasa es que son puntos de vista bien complicados. O sea, por un lado, el tema del cuidado, de la salud, pero por otro lado, la gente que ya más de dos meses ya no tiene plata, ¿qué hace? Y a mucha gente no le ha dado el bono, a mí no me ha dado bonos. ¿Yo qué hago? No soy una persona dependiente, no tengo trabajo, soy independiente. No me ha dado ningún tipo de bono. Tengo tres hijas, ¿me entiendes? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué solución me pueden brindar al respecto? Yo lo que necesito, ahorita que yo hago comercio electrónico, que el presidente diga, ¿sabes qué? Ya, van a dedicarse al comercio electrónico, pero ¿dónde lo compramos? ¿Me entiendes? En todo caso, que abra una, de alguna manera, de horarios o de puntos estratégicos, diga, ya, los que siguen al comercio electrónico de ropa, tienen que, de tal hora a tal hora, en tal punto. Para que puedan, pues digo, o sea, puedo vender, pero no puedo comprar. O sea, es un poco incoherente esa situación. Ahora, también la autoridad toma medidas como esta debido al gran comercio informal, señor. Usted puede ir a una tienda a comprar, pero si ve 10 ambulantes en la puerta, esto genera también un riesgo de que usted se pueda contagiar, habiendo estado en paralización todo este tiempo, cuidándose mucho y en un día contagiar. Por eso te digo, o sea, tiene que haber una forma, claro, es la realidad, pero tiene que haber una forma de que pueda ordenar el Estado en la cual diga dónde podemos ir a comprar lo que vamos a vender. ¿Me entiendes? Hay incoherencia total. Entonces, yo creo que la solución es esa. Es decir, o sea, es que en estos puntos hay que comprar de tal hora a tal hora para que puedan realizar el negocio de comercio electrónico. Si no, ¿cómo hacemos? O sea, nos autorizan a trabajar, pero no nos autorizan a comprar. Exacto. ¿Qué es lo que va a comprar o busque comprar usted el día de hoy? Prendas, prendas, porque yo hago comercio electrónico, entonces necesito comprar prendas para poder vender las prendas y cumplir con lo que me han pedido. Entonces, va quedando talía. Simplemente me he dicho que no hay pase, no hay ingreso, pero no me han pedido ningún documento. Yo tengo mi pase de tránsito. Tienes un pase de tránsito. Sí, Madel, te escucho. Sí, la verdad es que qué valioso aporte el de este señor que nos ha pintado en un minuto cuál es la situación y se entiende en realidad. Doy la orden, pero sin ningún tipo de táctica para contener las consecuencias de esa orden. Eso es lo que prácticamente está sucediendo. Se permite comercio electrónico. La gente dice, ah, ok, entonces sí puedo trabajar. Voy al día siguiente a proveer de todos los recursos que necesito para iniciar mi trabajo porque resulta que a mí tampoco me ha caído ningún bono. Y entonces pasa lo que estamos viendo. Pero no, probablemente lo que sea es, oye, mire esos irresponsables, qué malos ciudadanos. ¿Cómo es que están rompiendo la cuarentena y no están de acuerdo con esta nueva convivencia? Hay una realidad que tenemos que ver y aquí emerge, Pamela. Claro, este señor lo ha explicado muy bien. Él es un propietario de una tienda de ropa y él ha entendido, como hemos entendido todos, que el comercio electrónico de prendas de vestir está permitido. Pero él para poder abastecer su tienda tiene que ir a la marra, tiene que ir a un taller de confecciones, tiene que ir al mayorista de las prendas de vestir. Y ahora no lo dejan entrar. Entonces, ¿cómo va a vender? ¿Cómo va a cumplir con sus clientes? A ver, ¿qué nos está mostrando allí, Thalía? Su pase. Venta y distribución de mascarillas y mamelucos. A eso se dedica el señor que tiene que ir a buscar a la marra su materia. Para transitar, ahí detalla específicamente su ocupación, venta y distribución de mascarillas y mamelucos. Pero exactamente, ¿cómo él puede vender esto si no confecciona? ¿Cómo los vende? Y ahí hay un tema, una limitación, un vacío ahí, que justamente lo deja tal como está en este momento, parado frente a la autoridad sin poder hacer nada, señor Comanero. Correcto. Yo tengo ya la autorización para asegurar lo que exige el gobierno. Esa causa de autorización, tengo el DNI a la mano, tengo todo, digamos, los papeles correctos para poder hacer mi labor. Pero no me lo permiten. Es incoherencia, realmente. Ahora, yo entiendo que la situación es complicada, pero hay que ordenarse simplemente. Lo único que se le pide al gobierno es que se puedan ordenar. Si nos van a dejar trabajar para vender por medio de forma electrónica, que nos permitan comprar en algún punto. ¿Me entiende? Eso simplemente, que se ordenen y poder trabajar todo, y que haya un orden general. Básicamente eso. Claro. Compañeras, un testimonio realmente valioso en estas circunstancias. Vemos que una señorita también está en la misma situación intentando ingresar. Tienen negocios en el interior. ¿Cómo trabajan si no se les permite el ingreso, por más que sean negocios formales? La gran masa es el comercio informal, pero también hay trabajadores formales que están teniendo problemas en estas circunstancias. Talía, muchísimas gracias por lo que nos has mostrado esta mañana y que nos ayudó a entender un poco más lo que ha sucedido ayer en Gamarra. Es muy fácil decir que son ciudadanos irresponsables, pero aquí hay una realidad que no se puede negar, porque cada decisión que toma el Ejecutivo trae consecuencias, y las consecuencias bien descritas por este comerciante. ¿Se puede realizar cierto tipo de actividades? Pues ese tipo de actividades tiene, ¿cómo decirlo? Una suerte de subactividades, ¿no? Que también tienen que realizarse. Es toda una cadena productiva. ¿Cuál ha sido la estrategia entonces? ¿Cuál es la estrategia detrás de cada decisión? ¿Qué acciones por parte del gobierno se toman detrás de cada decisión? En el caso de Gamarra hemos visto que ninguna, porque todos ayer se volcaron a este lugar para poder sacar productos, ir a comprar, porque lo que se entendía era que sí se podía. Claro, yo puedo vender ropa en línea, pero ¿dónde la consigo? ¿Dónde la confecciono? ¿Dónde compro las telas? Pues ahí en Gamarra. Por eso es que ahora entendemos la cantidad de gente que había. ¿Qué cosa va a pasar en los próximos días? Pues supongo que irán afinando para poder paliar las consecuencias de estas decisiones que se han tomado, que el gobierno ha visto bien que se tiene que tomar, porque la economía se tiene que reactivar. Pero también hay que ponerse en los zapatos de las personas, ¿no? Y los ministros tienen que tener también este contacto con la realidad, que no es ese mundo formal, lleno de protocolos. La realidad es esta, la realidad es este 70% de personas que dentro de la informalidad buscan sobrevivir día a día. Y hay muchos peruanos que no han recibido ningún tipo de subsidio económico. Muy bien, Talía, muchísimas gracias por la información permanente.